¡Suscríbete! 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 Ok, las mujeres ahora son contentas. Llega el cenado al cigate. No se va a poner. Que me sacaran el supo de la boca. Será que la deserrata yo conmigo. La deserrate lo que voy a decir. 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 Ya no sé dónde se metí. No vine a un orgullo de fin. Será que Dios que será divino. Yo me muero como divino. Yo me muero como divino. Señoras y señores, si la ruta no te lo viento, cántela conmigo. Yo me muero como divino. ¡Aga, ba, ba, ba! ¡Chiquito! ¡Ese es el barrio de la Correa! ¡Véngeles! ¡Véngeles! ¡Acompáñamos! ¡Signori!